El viernes 4 de junio el canciller de la república José Antonio García Belaunde asistirá a una sesión extraordinaria de la comisión de relaciones exteriores para informar sobre la notificación de la corte internacional de justicia a Ecuador respecto del diferendo marítimo entre Perú y Chile. Además presentará los detalles de la agenda que se desarrollará en la 40 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se celebrará en Lima del 6 al 8 de junio. Así lo informó la congresista Luisa María Cuculiza, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, durante la sesión en la que además fueron aprobados siete dictámenes de tratados internacionales ejecutivos. Dos de ellos proponen enmiendas en los convenios 143 y 151 suscritos entre Perú y Estados Unidos, con lo cual se incrementa una partida de más de tres millones de dólares para fortalecer la gestión del medio ambiente, particularmente para atender problemas prioritarios. Estamos planteando una serie de normas que nos lleven a poder mejorar el medio ambiente, pero también a reconocer el pago por los servicios ambientales de todos estos países desarrollados que contaminan cada vez más y que tienen exceso de emisiones de gases de efecto invernadero. De igual modo fueron aprobadas enmiendas a tratados internacionales ejecutivos suscritos entre Perú y Estados Unidos sobre incrementos de partidas para mejorar la salud de la población en alto riesgo, para mayores oportunidades económicas para los pobres, para gestión local de programas de educación básica de calidad en áreas geográficas seleccionadas y para mejorar la calidad de vida de los peruanos en zonas objetivo a lo largo de la frontera Perú-Ecuador. En la sesión fue debatido el proyecto de ley que propone conceder pasaporte diplomático a los miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Para ello se modificaría la ley que señala a los funcionarios que tienen derecho a pasaporte diplomático. Que la cancillería nos haga una relación de todas las personas que tienen derecho a pasaporte diplomático independientemente por supuesto de los miembros del servicio, que nos señalen las consideraciones y quienes más podrían tener acceso a ese pasaporte diplomático. Porque yo me imagino que si uno elegirla en función al Banco Central de Reserva, otras instancias muy importantes del Estado también van a pedir pasaporte diplomático. Yo creo que ese instamen se debe probar el día de hoy. Al fin y al cabo, nunca se va a cerrar la lista de los funcionarios que quieran. Todo el mundo va a creer, en algunos casos vamos a aceptar, en algunos no. Pero es absolutamente razonable que la entidad del banco que tiene que por objeto establecer la política monetaria en el Perú, señor, que está en el entorno de la actividad económica, debe tener facilidades correspondientes. Entonces, vamos a esperar un dictamen o una información, perdón, de la cancillería, donde nos va a decir quiénes sí y quiénes no. Yo creo que hoy día debíamos apoyar a esto que simplemente es para trabajo, no es para vacaciones, ni mucho menos. Sobre el particular, se acordó solicitar opinión al Ministerio de Relaciones Exteriores.